Despierte madre que le traigo serenata, traigo encendido de emoción el corazón. Viejita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Hola mi hermosa Noelia de Jesús Henao, te saluda Andrés Molina, el jugular de Colombia. Este es un saludo muy especial de parte de Gustavo Henao que te quiere con todo el corazón como si fueras una madre para él. Un beso grandote y Dios te bendiga. Noelia Henao, eres el reemplazo de mi madre. Desde que tenía seis años has cuidado de mí. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus regaños, gracias por todo el apoyo que me has brindado. Eres definitivamente el reemplazo de mi madre y siempre quiero estar contigo y ayudarte. Feliz día, con todo el cariño. Gustavo Henao, que quiere para ti lo mejor. Que Dios te dé mucha salud y podamos compartir muchos años más juntos. Dios te bendiga, hija querida. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. Hola mi hermosa Noelia de Jesús Henao Gallego. Te saluda Andrés Molina, el jugular de Colombia. Este es un saludo muy especial de parte de Gustavo Henao. Él te quiere decir que eres como una madre para él, que te ama con todo su corazón. Gracias por todo el amor, todos los cuidados. Y te mando un beso gigante. Dios me los bendiga. En la noche silencio salud.